Si nos estamos divirtiendo mucho durante el café por la mañana, no te asustes, es parte de Freestyle Languages. Yo soy Irma, soy una de las instructoras de Freestyle Languages. Me gustaría invitarlos a que nos acompañen a los cafés de los sábados. Nos vamos a divertir un montón hablando en inglés contigo sobre lo que a ti te interesa. A mí me encanta estar con Freestyle Languages porque he encontrado que aquí es una comunidad que les da la bienvenida a todos y también somos como una familia. Y nos reímos, pero demasiado. Así es que si te gusta divertirte, acompáñanos. Las reuniones de los sábados son muy convenientes, son accesibles y también asequibles. Entonces, no hay excusas para no venir, ¿verdad? ¡Vengan! Que no se te olvide invitar a tus amigos y a tus amigas, a tus parientes. ¿Por qué no? ¡Hagamos una fiesta! Los sábados por la mañana con tu café. Nos vemos pronto.